¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo salir Hay un V2 Pero me los cargo desde aquí Porque no me queda otra No quiero campear Me la he jugado demasiado Corre por tu vida Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado ¡Vamos! 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 ¡Hola! Me la he jugado Me la he jugado No Sin batería Wilson inhabilitado Recibido Recibido Jaguar 3-0 en ruta Para cobertura con radar personal Ataque aéreo de precisión disponible Cuando quieras Enemigo cerca de la calle principal Baja con pepada Posición marcada Solicito armado Recibido Ataque en camino No hemos acertado UAV aliado encima No lo hemos acertado Es excitad Incompulsible Debe volver Otro. No lo existen Uno muerto Dos muertos ¡Debo recargar! ¡Baja confirmada! ¡Au! ¡Au! ¡Cobre Bravo! ¡Escuchad icy! ¡Reecagando! Vale Valga confirmada Radar personal enemigo en el aire Está siguiendo a alguien Recibido Dialogue 3-0 en ruta para cobertura con radar personal 20 segundos ¡Joder! ¡Qué manqueada acabo de hacer! ¡Me cago a la puta! ¡Joder! 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 ¡Joder!